lote número 68 lote 68 en la pista señores es una vaca borra una vaca borra de 350 kilos 350 peso llegó de puerto boyacá 3200 en la base 3 200 de la base por esta vaca fue pesada a las 9 y 51 de la mañana 9 y 51 la hora del pesaje es el lote número 68 68